¿Que si me van a ofrecer algo o no? Pues mire, el que lo tiene que ofrecer, de momento, no me ha ofrecido nada. Yo el otro día decía, en modo jocoso, una pregunta parecida, que el día 22 es la lotería y que yo no juego en esa lotería. A lo mejor me regalan alguna participación, a mí o a otros, entonces ya veremos el premio. Pero mire, yo estoy bien donde estoy. El partido me pidió que encabezara la lista municipal y así lo hice. Y tuvimos un resultado, yo creo que muy bueno, para los intereses o para los objetivos del Partido Popular. Si el partido considera que debo ir a otro puesto, será el momento de pensarlo. Si es bueno que yo esté aquí o que esté en otro puesto, pero yo creo que de momento es que esa hipótesis no se ha planteado.